Hay que ver que cada quien atraviesa un estadio. Cada quien está atravesando un valle, un camino, una montaña, un río, un lago, cada quien en su proceso. Y todos, al parecer, están en la misma directriz. Salirse de esa directriz es trabajo de locos. Para estar en esta vida, se requiere mucho temple. Observa la mente. ¿Cómo se despliega? Si es que no la puedes contener. Obsérvala. Observa cómo genera un mundo. La atención es nuestra arma, nuestra energía, nuestra herramienta más importante. ¿A qué le estoy dando mi atención? Mantenerme centrada en este momento, en la experiencia. Y vibrar con el amor. Vibrar en el amor. Si esta música es posible, el amor también. Bienvenido, bienvenida, caminante. El único momento, aquí y ahora. El único lugar. Transmutar. No hay nada cierto más que eso. Nada puede penetrarme si yo no lo dejo. Transmutar. La gran sacerdotisa. Ese es mi trabajo. Es nuestro trabajo. Traemos Fundamentos del Tarot. La lección 8. Gracias por su sintonía. La gran sacerdotisa. El título de esta clave significa, literalmente, la principal dignataria femenina. Se adapta perfectamente a Écate y a las otras diosas lunares de los antiguos, incluyendo la Isis egipcia y maya o Prakriti de los hindús. Las castas sacerdotales de tiempos antiguos ocultaron su conocimiento de los poderes de la subconsciencia bajo la figura de estas diosas. Recuerde que los poderes subconscientes son tanto universales como personales. En la doctrina que recibimos se afirma que esta actividad subconsciente es la substancia real de todas las cosas que llamamos objetos físicos. Lo que aparece ante nosotros como madera o piedra, como varias clases de minerales como los cuerpos de las plantas y de los animales, y como la materia que entra en las formas de todo lo que nos rodea, se considera que es realmente el nivel subconsciente de la manifestación de la fuerza una, representada por el loco en el tarot. Hace pocos años, los científicos se hubieran reído de esta idea. Hoy hay varios científicos. Varios de los físicos prominentes dicen abiertamente que la substancia real de la cual se construyó el átomo es probablemente materia mental. Esta probabilidad de la especulación científica moderna es una certeza establecida para la escuela interna a la que debemos las claves del tarot. La sustancia real del plano físico de la que se construyen todas las formas perceptibles por los sentidos humanos es energía mental operando en el nivel subconsciente. Por consiguiente, la clave del tarot que representa a esta materia prima se llama correctamente la principal dignataria femenina, porque simboliza el poder original receptor, reproductor y constructor de formas en el universo. A este es al que tiene acceso a través de su subconsciencia personal, la cual es como una bahía abierta al océano de la energía mental subconsciente universal. El azul es el color predominante en la clave 2 y en una escala oculta de color, el azul se atribuye a la letra gimel y a la luna. Se asocia también con el elemento del agua y con la subconsciencia. Gran parte del simbolismo de la gran sacerdotisa se relaciona con la memoria. Su pergamino contiene el registro completo de la experiencia, pero son necesarias dos cosas para leerlo. Primero, debe practicar la concentración, a través de la observación cuidadosa y de la percepción vívida de lo que sucede a su alrededor. Enfoca su cámara mental y las imágenes resultantes son nítidas y claras. Segundo, debe entender y aplicar las leyes de rememorización, como se presentan en los símbolos de esta clave. Las columnas representan dos de estas leyes por su forma y color y otra por su posición. Usted recuerde fácilmente las ideas o las cosas similares entre sí, las ideas o las cosas que están en contraste evidente, y las ideas o las cosas próximas unas a otras en el espacio y en el tiempo. En la mnemónica práctica o el arte de recordar, se utilizan estos tres principios. Use estos rótulos de identificación mental cuando archive sus experiencias. De esta forma hará un índice mental que le capacitará para recordar cualquier cosa que desee. Relacione lo que quiera recordar con algo semejante. Contrástelo con algo marcadamente diferente. Observe las cosas cercanas en tiempo y espacio. Haga esto cuando conozca a alguien por primera vez y oiga su nombre. Encontrará que no tiene dificultad alguna en recordar su nombre la próxima vez que lo vea. En los símbolos sobre el velo, detrás de la gran sacerdotisa, las partes del diseño son granadas y palmas, que simbolizan fuerzas opuestas y se refieren a la ley de los contrastes. De este modo, el diseño del velo indica repetición y contraste. Las varias repeticiones de estas unidades del diseño se refieren a la cuarta ley de rememoración, que es la frecuencia. Recordamos fácilmente lo que repetimos a menudo. Usted tuvo la oportunidad de poner esta ley en práctica cuando aprendió el arquetipo maestro. Junto con la frecuencia va lo reciente, porque tenemos la tendencia a recordar las experiencias recientes más rápidamente que las que ocurrieron hace algún tiempo. La escritura sobre el pergamino representa esta ley de lo reciente en la clave 2. Estas leyes de la memoria tienen que ver con diversos procesos de asociación que se trataron con relación al significado de la letra gmail en la lección precedente. Ahí mencionamos la asociación y la comunicación universales. La ley que hace esto posible está más estrechamente ligada con todos los significados del número 2 y se representa gráficamente por medio del manto de la gran sacerdotisa. Este manto simboliza al elemento agua, el cual a su vez es un símbolo de la materia raíz o prakriti, como la llaman los hindús. Las líneas onduladas del manto representan la vibración. Esta es una de las palabras más importantes en el ocultismo, pero los aficionados ignorantes y los traficantes de los misterios han abusado tristemente de ella. Vivimos en un universo vibratorio y la vibración en la materia raíz es la que nos pone en contacto con otros puntos del universo. Estos puntos son en sí mismos centros de la energía consciente del poder de la vida único. La misma ley de vibración, trabajando en el plano físico, nos trae la energía radiante del sol y otras formas de energía que convergen sobre este planeta, procedentes de todos los puntos del espacio. La materia raíz es idéntica a la subconciencia de la cual el agua también es un símbolo. El agua fue el primer espejo y debido a que refleja, es duplicación o reflexión. El simbolismo del agua se relaciona directamente con los significados del número 2. La energía consciente de la fuerza 1 actuando sobre sí misma en su aspecto subconsciente de materia raíz es la que trae a manifestación todas las estructuras físicas, incluyendo las células de su cuerpo. La función de cada célula es el resultado del poder de vida, fluyendo a través de la célula. Esta es la verdad detrás de las declaraciones expuestas en la lección 4 de 7 pasos. Observe cuidadosamente sus experiencias diarias y pronto será capaz de detectar la operación de la subconciencia en su propia vida. A medida que llegue a familiarizarse cada vez más con estos principios y con la forma como operan, los pondrá más y más en operación consciente. Así obtendrá mayor control sobre las fuerzas de su personalidad. La práctica persistente para dirigir sus fuerzas personales conducirá finalmente a la obtención de un control extraordinario sobre las condiciones físicas y este control se ejerce por medios mentales. El velo detrás del trono de la gran sacerdotisa es un símbolo de la virginidad. El diseño sobre él se refiere a los poderes asociativos de la subconciencia. Las unidades del diseño son hojas de palma y granadas, las cuales respectivamente son símbolos masculinos y femeninos. Las granadas son rojas, el color del planeta masculino Marte, mientras que las palmas son verdes representando las vibraciones femeninas de Venus. Este es solamente uno de los muchos lugares de la clave 2 donde se simboliza la unión de fuerzas opuestas. El velo mismo, debido a que une a las dos columnas, es otra representación de esta unión. Las columnas semejantes en forma pero opuestas en color, simbolizan todos los pares de opuestos, tales como luz y oscuridad, atracción y repulsión, afirmación y negación, activo y pasivo, manifestando y no manifestando. La columna blanca representa el primero de cada uno de estos pares, y la negra el segundo. Sobre la columna blanca está Yod, la letra inicial de nombre hebreo, Hashín. Sobre la columna negra está Beth, la letra inicial de Boaz. De esta forma, las columnas de la gran sacerdotisa se identifican con las del pórtico del templo de Salomón. Los botones de flor de loto, en la parte superior de las columnas, se refieren a la actividad subconsciente que es la causa del crecimiento y del desarrollo de la vida orgánica. Son botones porque esta clave representa potencias o posibilidades de la subconsciencia, además de sus expresiones reales. En respuesta, hay impulsos que se originan en la autoconciencia. La gran sacerdotisa está sentada en una piedra cúbica, para indicar que las funciones de la subconsciencia se relacionan con los principios que son las leyes fundamentales del espacio. En este punto, está más allá del propósito de esta lección entrar en una exposición extensa del significado del cubo. Este es un símbolo de la sal, un conservador, debido a que la sal realmente cristaliza en cubos. El cubo también es un símbolo del elemento tierra y del plano físico. Además, representa la verdad y el orden, porque todas sus caras son iguales, y lo son también las líneas de sus aristas. Este cubo es de piedra, una palabra que tiene significados ocultos que representan vida, sabiduría y unión. En resumen, la piedra cúbica en la clave 2 significa que cada operación de la subconsciencia se basa en los principios inmutables de la verdad y el orden que operan a través del plano físico, así como en los campos superiores de actividad. El manto de la gran sacerdotisa, además de ser representativo de la materia raíz, es un símbolo de flujo y fluidez. Así tipifica las formas de la vida, siempre cambiantes. Está dibujado de tal forma que parece fluir hacia afuera de la imagen, entiéndalo como el origen de todas las corrientes y pozos, que se pueden observar junto con los demás símbolos de las claves a partir de la clave 3 en toda la serie. La corona de la gran sacerdotisa es de plata, el metal de la luna. Su forma indica las menguantes y crecientes lunares con la luna llena entre ellas. Sugieren la periodicidad y alternación, tanto como la reflexión y el poder reproductivo, asociados con la luna y con las deidades lunares en todos los sistemas de mitología. Además, como la luna realmente polariza la luz solar, encontramos aquí otra referencia a la polaridad simbolizada por la clave 2. La cruz sobre el pecho de la mujer es blanca para representar la luz. También es la forma primitiva de taf, la última letra del alfabeto hebreo correspondiente a la clave 21. Esta cruz tiene muchos significados, algunos de los cuales se mencionarán en lecciones subsecuentes. Por ahora, sus cuatro brazos iguales pueden servir para recordarle los cuatro implementos sobre la mesa del mago y su actividad combinada. Tampoco pase por alto la conexión entre la cruz y Hécate, la diosa protectora de los puntos donde los caminos se encuentran en ángulos rectos. El pergamino representa la memoria, el registro de las experiencias y la base de la historia. La palabra Torah significa ley y es un reordenamiento de las letras de la palabra rota, latín para rueda. Esta es una referencia a la ley de los ciclos o de rotación. La ley de los ciclos se relaciona estrechamente con la ley de la actividad espiral, representada por el pergamino enrollado. Ambas leyes son aspectos de la ley del ritmo. La mano derecha de la gran sacerdotisa está oculta porque las actividades más poderosas de la subconciencia eluden nuestros intentos de analizarlas. Su mano izquierda, por tanto, es visible, pero su mano derecha está oculto para sugerir que percibimos solamente los resultados finales o las manifestaciones relativamente superficiales de las fuerzas ocultas que ella representa. Finalmente, la clave simboliza las siete grandes leyes o principios herméticos. Muchos escritores de la sabiduría eterna las han discutido. Son las siguientes. La ley del mentalismo. La ley de que todo el universo es esencialmente mental. Esto se indica por medio de varios detalles del simbolismo que sugieren que la subconciencia es la materia o substancia de todas las cosas. 2. La ley de correspondencia. El significado de la letra gimel es solamente una de las muchas expresiones de esta ley que se encuentra en los símbolos y en las atribuciones ocultas de la clave 2. 3. La ley de vibración. Los significados básicos del número 2 y los pliegues ondulados del manto azul de la gran sacerdotisa representan esta ley. 4. La ley de polaridad. Las columnas, las palmas y las granadas se encuentran entre los símbolos principales. 5. La ley del ritmo. Se simboliza por medio de la corona, ya que la base del ritmo es la acción periódica como las crecientes y menguantes de la luna. Observe que este es el símbolo de la coronación, sugiriendo que el ritmo es la ley dominante en las actividades mentales subconscientes. Cualquier utilización de los poderes ocultos en la magia demanda el establecimiento de algún ritmo elegido. 6. La ley de causa y efecto. La representan el pergamino y la palabra tora. El registro de la experiencia humana revela y a su vez hace inteligible esta ley. 7. La ley de generación. Esta tiene muchas representaciones en los símbolos de la clave 2. Hace años, tres iniciados escribieron un pequeño y excelente tratado, dando explicaciones detalladas de estas siete leyes. Nuestros afiliados encontrarán en él una excelente lectura suplementaria. Se titula El Kivalión y está disponible en nuestro catálogo. La lección principal que debe aprender ahora de la clave 2 es que el campo de su subconsciencia personal está conectado materialmente hasta con las más distantes estrellas. Su subconsciencia es una porción temporalmente restringida de la modalidad potencial de la materia universal. La materia mental es el material original con el que se han hecho todas las cosas. A través de varios procesos, todos esencialmente mentales, la materia mental sufre cambios de forma que la hacen aparecer como objetos físicos. Estos son objetos reales. Lo que decimos acerca de su cualidad esencialmente mental no es en forma alguna una negación de su realidad como objetos en el medio ambiente del hombre, pero es importante saber que su material original y verdadero puede ser acondicionado por el control consciente de la imaginación mental humana. A través de su subconsciencia tiene acceso al abastecimiento ilimitado de la materia original del universo físico. Cuando usted aprenda a usar poderes que ya son suyos, podrá dar forma a este material como quiera. Todo lo que existe es como una onda en la superficie de la corriente, pero todo es de la substancia una, así que todo comparte la cualidad peculiar de la corriente misma, la cual es el espejo de mí para mí misma, la raíz de todo recuerdo. La creación es el registro de mi siempre cambiante manifestación. Todas las cosas llevan impresa la historia del universo. Nada de mi actividad elude este registro. En él participan los hombres porque también ellos son parte de la corriente de mi naturaleza inferior. Así ellos son partícipes de mi perfecta remembranza, la cual es la fuente de todos los recuerdos y la raíz de toda la sabiduría de la humanidad. Del libro de los signos, por el Dr. Paul Foster Case. Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias por la sintonía. Déjanos saber qué te está pareciendo estas lecciones y no tanto en la cuestión de la dicción o de la lectura como tal, si las estás llevando y qué está pareciéndote en tu vida. Yo te comparto que, junto con todas las otras lecturas, son lecturas que me abren la percepción y me dejan fuerte, me dejan bien plantada, sabiendo realmente quién soy. En estos momentos tan álgidos para todos, esperamos que estén bien enraizados, con un propósito bien definido y no perderlo de vista. No importa nada de lo que se escuche afuera, solo importa lo que tú te digas por dentro, lo que tú creas de ti misma, de ti mismo. Así que a enfocar esa energía y a mantenerse vibrando en amor y en risa. Y gracias a todos esos bellos corazones que nos escuchan, que nos escuchan a través del canal y que nos escuchan a través de los textos y a través de las llamadas virtuales. Todos estos guerreras y guerreros que se suman a este despertar y que nos están dejando someter. Esperando que en el ejercicio de la impecabilidad y la voluntad sigamos todas y todos adelante. Por ahí me dijeron que esto ya nada más son patadas de ahogado y que faltan varios añitos así, pero que estamos ganando. Me da risa porque no tengo ni idea bien a bien de que... No sé. Hasta aquí corto. Besos, abrazos y ánimo. Lunes 9 de agosto del año 2021, siendo las 17.53 horas, Cerro del Onyx, Puebla, México, Planeta Tierra, Vía Láctea Galaxia.